Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña de la nueva caja número 30 del juego de cartas coleccionables de Fortnite, las que podes conseguir en todo el país a partir de ahora, Tierra Salvajes, capítulo 4, temporada 3 de Flash Gondor, claro que si, las cartas coleccionables de Fortnite, las cartas originales que si no las tienes ahora en el kiosquito de tu barrio, ve díselo a tu distribuidor amigo que seguramente te lo va a estar enviando, vamos a ver que en esta nueva colección, en esta caja verde, como lo pueden ver, tenemos las cartas de los Transformers, tenemos un Black Goku y varias cartas muy especiales que solamente van a venir en esta colección y en los sobrecitos de los paquetes verdes, puedes ver en la parte de atrás de la caja, todas las colecciones anteriores, más de 30 cajas, ¿cuántas cartas superamos? Más de 5000, todo eso lo veremos a continuación, pero antes que nada queremos saludar a los que siempre nos escriben siempre en el canal, muchas gracias por vernos, vamos a estar escribiéndoles los mega saludazos debajo del video, claro que si, así que un saludazo enorme a ustedes, gracias de verdad por bancarnos siempre en cada uno de nuestros videos, por siempre comentar, por estar pendiente de nuestros memes en Instagram, claro que si, un abrazo enorme a todos ustedes, y comencemos con este unboxing donde abriremos varios sobres y veremos que cartas salen en la caja, para empezar, vemos que está Black Goku, vemos que están Autobots, que están en la última temporada de Fortnite, pero también van a haber otros personajes, ¿no saldrán ellos? Y en la caja vamos a ver que tenemos el contador de cartas, el computador de esta colección número 30, tiene las cartas del número 5073, ya superamos los 5000 cartas, y 5248, vamos a ir tachando todas las que nos salgan, pero que sale en la caja? Bueno, empecemos, empecemos a ver, que nos encontramos con un Pico Break Heart Blade, unas espadas rojas bien afiladas, tipo puño, va, tipo palmas con 940 puntitos de ataque, seguido de un Ala Delta Beach Presser, para caer con de todo, para caer en la playa, con 820 puntos de tecnología, y nos encontramos de nuevo a nuestro amigo el aracnido Spider-Man, con el paso de baile Resistance Thumb Up, un resistente pulgar arriba te da, directamente, con 905 puntos de resistencia, vamos que la próxima carta es un Purra Side Mezclí, un Purra, es un Furro Musculoso, se hizo alto facha, tipo tijera, con 920 puntos de ataque, también con un fondito metalizado azul, bastante copado, nos encontramos con otra carta metalizada, que es Hera, la Hera tiene 860 de tecnología, y 880 de puro ataque, y ya viene con sombrerito para zafar del calor y de la lluvia, tipo tijera, con un fondo metal azulado muy copado, seguido de la Mariposa, tipo palmas, con 910 puntitos de ataque, está bastante fachera, la Mariposa, pero, 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 es muy colorida como peligrosa, ojos chicos, por eso encontramos con la Desert Town Lyric, que es otro personaje bien playero, tipo tijera, con 920 puntos de ataque, vamos por la siguiente carta, que es un... Es el Autobot Emblem, el emblema de los Autobots, tipo tijera, si no sos un Autobot, sos un Decepticón, y Decepticonías a todos, con 835 puntos de tecnología, ya vieron la última película, ya vieron la última versión de los Autobots, si no la vieron, creo que en algunos cines todavía está, pero lo pueden ver online, amiguetes, Después tenemos, el Cold Furia, epa, esto está buenísimo, esto es de tremendo mago oscuro, tipo puño, con 960 puntitos de ataque, recontrabaa, después nos encontramos con Shooter Dreams, un vinilo musical, con un ojo que está resacado, con un gato que está resacado de ojos, tipo tijereta, con 880 puntos de resistencia, Vamos por la siguiente carta, que es... El Pelidrop, mira como cae con estilo, esa banana inflable, con 795 puntos de resistencia, después, a ver más personajes, tenemos a la Ryan, tenemos a Ryan ahí, que tiene el pelo como si fuese un Torchic, con 900 puntos de ataque, y un fondo de metalizado entre rejado, muy copado, Otro que también tiene ese mismo estilo, es el Lorenzo, Lorenzo que todavía tiene barbijo, claro que sí, tipo palmas, con 885 puntos de ataque, un buen dúo de entre rejados copadiños, me recuerdan las papas entre rejadas, las papas fritas copadas esas del super, Después nos encontramos con Bush Ranger, tiene un estilo sexy, que es 3D, pero tiene un estilo bastante raro, es tierno, pero como medio, medio C3D que veíamos antes en los peluches super realistas, tipo tijera, con 900 puntos de ataque, y 935 de tecnología, después tenemos a la Koi Striker Envoy, mira, altos lentes, tipo palmas, con 860 puntos de pura tecnología, Tremendo, tremenda fachada, vamos por la siguiente que es, jejeje, un Cali Coconut, es una bebida, es una bebida de coco, una bebida de coco que, Kini carita de gato, tiene cara de gato, y tiene 900 puntos de tecnología, bien playera esta versión de tierras salvajes, vamos por la siguiente que es un, Picosonic Sword, unas espadas sónicas, veloces, rápidas, con 900 puntitos de ataque, y de un valor de 1.300.000 pavos, vamos por la siguiente carta que es, ustedes chicos, están jugando las cartas con los puntajes de arriba, o también utilizan los puntajes de abajo de los pavos, o utilizan los diferentes tipos de arriba, comentanos debajo del video como es que jugas con tus cartas, ya que tenemos más de 30 colecciones de Fortnite, deben haber muchos estilos de juego, muchos estilos, o si no, puedes ver nuestro video de cómo jugar con estas cartas, claro que sí. Después tenemos el vinilo musical de Silk and Coloc, una colocne, una música de Spider-Man, de la última versión de la última película animada, con 875 puntos de resistencia, tipo tijereta, muy copado el Miles Morales, y su versión oscura. Después tenemos, jejejeje, pues tenemos el graffiti de Trooper Formation, lo reímos porque estuvimos viendo la película de Ross Juan, que sigue siendo una de las mejores películas de los últimos años de Star Wars, con 785 puntos de resistencia, tipo puño. Vamos por la siguiente, y hablando de Miles Morales, que hablamos recién, tenemos a nuestro Spider-Man, del universo originalmente, nace en el universo Ultimate de los cómics, como el reemplazo de Spider-Man Ultimate, que moría, heroicamente, entonces, él iba a tomar la batuta, él iba a ser el siguiente Spider-Man, pero, pero su universo se cruzó en Secret Wars, con el universo de nuestro Spider-Man, que siempre conocemos, con Peter Parker, tenemos entonces acá al Miles Morales, que tiene un traje y habilidades diferentes, al Spider-Man convencional, con 890 puntos de ataque, y mucho afro, claro que sí. Después tenemos Relic, ay, después te vamos a hablar de los eventos canónicos, después tenemos Relic, con un fondo metalizado, también, muy copado, ambos, y 920 puntitos de ataque, todo un mercenario. Después tenemos, jaja, boom boom, el conejo de chocolatoso, no, 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 no te quiero ver en Pascuas, porque, ah, correrías peligro. Tiene 875 puntos de puro ataque, este tierno conejo de chocolate. Después tenemos a la Stelty Survivor. La Stelty Survivor, es una Survivor, es una Stelty, con 885 puntos de ataque, pero la ropa es muy surfista, muy surfista y muy playera, claro que sí. Después tenemos el Clips Tools Kit. Tenemos acá una cartera lleno de armitas, lleno de balas, tiene chicle y un trichete, con 850 puntos de tecnología. Vamos por la siguiente, que es un, nananana, el pico de un Scopper. Es un pico para gatos, o para recogerle el popó de tu gato, tipo tijera con 920 puntitos de ataque, claro que sí. Seguido del pico Cybertronian X, un hacha Cybertroniano, para tronear a todos los Cybers, sí, para que no quede un solo Cyber vivo con 920 puntos de ataque. Vamos por las 7 cartas, que es un Megabrela a la Delta. Guau, para papá, dice a la Daleta. A veces suele suceder, chicos, esas cositas, pero nuestro a la Delta, Rosancio, está bastante copado. Muy de Barbie, para los que fueran a ver la película de Barbie, con 780 puntos de tecnología. ¡Epa! Después tenemos un Clon Trooper, ¡no! Recuerdan que en las películas anteriores, todos los Troopers eran clonados, pero en las películas nuevas, cualquiera puede ser un Storm Trooper. Este es uno clonado bien clásico, con el fondo azul metalizado, que te digo, le queda bárbaro. Es la carta 5148 de esta colección, y tiene 900 puntitos de ataque, ¡sí! Vamos por otro metalizado también, que es el 3, que trasea con de todo, y no se quiere afeitar, tiene bigotines acá, bigotines de adolescente. Con 870 puntos de ataque. Seguido de, ya estamos terminando la cajita, tenemos el Axo, es un Axoloti con patas, un Axoloti que juega a béisbol, basquetbol, con 885 puntos de ataque, tipo tijera. Seguido de, se hicieron muy populares en Minecraft en una época. Después tenemos al paso de baile de self-reflection. ¿Está reflexionando consigo mismo o está posando frente al espejo gato, con 790 puntitos de resistencia? Vamos por la siguiente, ¿qué es un? Anzing Geist Town, la piedra guía antigua, con 785 puntos de tecnología. Y estas son las cartas que te salen en la caja. Vamos a abrir ahora los sobres, o... Vamos a abrir, en el siguiente video vamos a abrir los sobres. No, 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 no. Vamos a abrir dos sobres acá y después en el siguiente video vamos a abrir más. Claro que sí. Así no se nos escapa el tiempo. Así ustedes también pueden ir a prepararse un mate cocido tranquilos. Pueden ir y tomar con su... Pueden seguir diciéndole a sus padres, Sí, estamos estudiando, claro. Estamos estudiando en YouTube con ese chico que utiliza un netball. Pero bueno, después vamos a abrir en la semana más sobrecitos. ¿Qué saldrán de este sobre? De este sobre que como ven tienen a Black Goku, la versión oscura de Goku, que nos encontramos en Super Dragon Ball Super y en Dragon Ball Heroes también. Vamos a ver qué cartas saldrán. Vienen cinco cartas por sobrecito y la primera que nos encontramos es una brillante que es la Republic Army, la mochila de la República de Star Wars, del Imperio, con 860 puntos de tecnología tipo puño. Se quita de... El Pico Comic Carver, tiene 960 puntitos de ataque y brilla con de todo. Es un arma de tal tipo palma, seguido de... La Serenade Song, una canción melodiosa, este vinilo musical tipo tijera con 725 puntos de resistencia. Viene acompañado del... Thunder Spear Flyer. Oh, está bueno. Es para estar bueno, pero no. Es la ballesta Trueno de Kozo. De Attack on Titan. Tipo tijera, recién la reconozco. Tiene 790 puntos de tecnología y es con esto que pueden atacar al Titán Acorazado. Y las siete cartas son... Dramatic Flares. Dramatic Flares lo vemos acá. Al Osazo. Traten de llamar la atención con unas... Con unas llamitas. De 770 puntitos. De resistencia. No está nada mal. Este sobreseño que tiene varios objetos. Es un sobre de puros objetos. Así que vamos a ver el siguiente sobre. Sí. Vamos a abrirlo. Recuerden que todas las cartas y colecciones anteriores pueden conseguirlas en flashgondor.com.ar Van flashgondor.com o escribirles por flashgondor oficial en Instagram. Claro que sí. Y si sos menor de 3 años no chupes cartas. Y si sos menor de 3 años no chupes cartas. Se van a mojar. La que nos encontramos entonces ahora es un... Oh, mirá como brilla. El Charmers Coil. La cola de camaleón. Con 765 puntos de tecnología. Sé que Charmers no es camaleón. Pero, pero, pero se parece. Si se parece a perro y camina como perro. Es perro. Después tenemos la mochila Yokitote con 790 puntos de tecnología. Está buenísimo. Con los cuernitos que tienen los diferentes Onis japoneses. Después nos encontramos más cosas japonesas. Epa. Tenemos la tecnología. La carta J4 Snippet con 805 puntos de tecnología. Es bastante minimalista. Medio rúrica. Pero me copa. Seguido del Coucher Clot. Oh, una capa bien codificada con 910 puntos de tecnología. Tipo puño. Para equipar a cualquier carta tecnológica. Seguido de... Taratatá. El ala delta de Perles Parasol. Un parasol muy copado. Muy fino. Tipo puño con 975 puntos de tecnología. Y... ¿Saben qué? Habremos otro sobre más porque no salió un personaje. Fueron accesorios puros. Vamos a ver si en esta nos sale el Cocu. El Cocu oscuro. Vamos a ver. El Cocu que tomó demasiado sol. Teremos una carta de Pico Archeosite. Una guadaña arqueológica con 960 puntos de ataque. Y 855 de tecnología. Tipo tijereta. Brillante seguido del ala delta. Tunderspear Flyer. Una ala delta de Attack on Titan. Tipo tijera muy copadinho. Qué buena serie. Por Dios. Ya está saliendo. Tienen que salir más episodios de la última temporada. Y tiene esta carta 805 puntos de tecnología. ¡Vos por vos! ¡No! Ahora sí es canon. Ahora sí este evento es canon, señores. El Spider-Man 2099. El Miguel Nojara. ¡Claro que sí! Con 865 puntos de tecnología. 845 de ataque. Y 790 de resistencia. Tipo puño. ¡Por fin! Una tremenda carta del Spider-Verse. Que puedes conseguir en esta caja número 30. Seguido de... Barret. Lo vemos a Barret ahí. Todo acá amuflado. Tipo palma. Con 915 puntos de tecnología. Pero qué loco este Spider-Man. Y por último. Tenemos un... Pico Cristalín Cactus. ¡Wow! Cristalino. Cactusoso. Con 965 puntos de tecnología. Y 940 de ataque. Entonces sí. Este... Cerramos ahora el video de... Cerramos el video ahora. Ya sabés qué cartas tiene la caja. Ya sabés qué cartas te pueden salir en los sobres. Y no te pierdas los próximos videos. Donde vamos a ver más y más sobres de esta colección. Somos R-Cine. Esperamos que esto te haya entretenido. Informado. Hecho. Pasé el rato. Enfriado el café. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. No hablas. 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 No hablas.